Ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cuál es la emergencia? Ay, hermana, es que hay una cosa que me... Vamos, que no sé qué encontrársela porque me da mucha vergüenza. Mira, por favor, o te das un poquito de brío o me voy, porque he dejado las yemas en medio hacer por tu culpa. Bueno, pues siéntese. Es que el otro día, pues me besé con César. ¿Y qué? Me besé con César. Ya veo, ya. ¿Y qué fue? ¿Un besito así casto o fue uno así con lengua y todo? ¿Con lengua? Con lengua, no. Virgen del amor hermoso. ¿Y qué más hicisteis a ver? ¿Cómo que hice más? Que inmersé con otro hombre que no es mi marido. Eso estuvo mal, ¿no? Ay, no lo sé. Dímelo tú, que fuiste tú la que te besaste. ¿Te refieres moralmente? Fatal, hija mía, fatal. Y, hermana, yo le juro que fue un momento de debilidad. No, 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 sí, yo te entiendo, ¿eh? Porque la verdad es que César es un hombre tonque. ¿Pero qué dices? Pues eso, que lo entiendo, pero que no lo apruebo. Hombre, has vulnerado el sacramento del matrimonio con un beso pecaminoso. Porque dices que solo fue un beso, ¿no? No hubo ni tocamientos ni nada más. Que no, que no hubo nada más. Hermana, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues míralo primero, si vuelves a hacer algo con César, llamarme y contármelo con todo detalle. Que no, que yo no quiero hacer nada con César. Lo que pasa es que me da miedo volver a ser débil. Pues entonces lo que tienes que hacer es evitar la tentación. No puedes volver a ver a César. Pero, a ver, hermana, que es el abogado de mi marido, pues cambiáis de abogado. Porque lo que no vamos a hacer es poner en peligro tu matrimonio porque a ti te dé pereza mirar en las páginas amarillas. No, si usted tiene razón. No puedo volver a caer en la tentación. Nada que será por abogados en este país. Esta vez tengo un poquito más de cabeza y te buscas uno que no tenga esas espaldas de Sansón.